... Seguimos en Carburando Rally y arrancamos con la acción. Ya en caminos y en carrera de la segunda fecha del calendario nacional de la especialidad en la comarca petrolera de Plaza Búmpli y Cutralcó. En Cutralcó, en la zona del autódromo, Carmelo Galvato se corre el primer tramo. Y va a abrir el camino Nicolás Madero. Ahí está Baldoni en acción. Recordemos que Villagra eligió salir séptimo. Más. La izquierda es uno menos. Más. 50. Derecha media menos más. Rápida. Ahí está Marcos Ligato que en el primer tramo no le fue tan bien. Había quedado sexto a 20 segundos de la punta. Madero ganó el primer tramo, segundo Villagra, tercero Raúl y Martínez. Pero en el segundo tramo se rompió mucho el primer tramo. Después la segunda pasada se canceló. Y el señor Ligato que tiene el uno, que lo luce, descolló en el segundo tramo. Voló. Ganó el tramo. Y pasó a comandar la punta de la carrera. Este es Álvaro Marchento con Bazán en el equipo de Gabriel Preto. Pablo Peláez, gran actuación en la RC5. El santiagueño quien fuera campeón sudamericano en su categoría. Algún problema tuvo David Nalbandián. García Hamilton venía ganando. Mejor dicho, no pudo ir ganando como en la carrera de San Luis. Venía ganando Kovacevic. Después rompió un amortiguador. Y quedó adelante Arceluz. El gran Jamenende con cámara a bordo. Y este marcó Ligato con el doctor Rubén García. Iba a quedar apretada la primera etapa con victoria de Ligato. Segundo Baldoni. Acá está con Tutti Franchelo. Y Cancio quedaba tercero a solo dos décimas de Franchelo. Muy cerquita. Las Cutro habían arrancado segundos en tramo. Después quedaron cuartas en la junior. Y de acá vamos a pasar ya a la segunda etapa. Green Overo mandaba en la junior. Y en la Copa Maxi Rally, Lucio Álvarez. Segunda etapa, día domingo. Otro tipo de camino, un poco más firme. Y Villagra va a ir a por todas. También Cancio. Pero Ali va a romper una goma. Parecía que iba a ser uno o dos del tango. Porque Cancio de movida lo pasaba a Baldoni. Primero Ligato. Segundo Cancio. En un momento aparece el zarpazo del Coyote. Del ex campeón, del múltiple campeón argentino Federico Villagra. Y queda en el segundo lugar. Ahí estaba el catamarqueño Dagostini. Haciendo experiencia. Melisa Prevedelo. Catamarqueña también ella. Sumando experiencia en el RC2N. Pero está García Hamilton, el Tucumano. Kovacevic finalmente se iba a quedar con la victoria por abandono de Arceluz. El pampeano. Que había estado adelante después de un inconveniente justamente del hombre de Esquem. Victoria en la general. Para Miguel... Perdón. Miguel Baldoni con la primera. Iba a decir. Para Marcos Ligato. Este es Nico Díaz. Con Sushi Allende. Pablo Peláez firma actuación de punta a punta. Federico Villagra. Aquí va a estar segundo. Después una falla eléctrica. Lo dejó en tres cilindros. Y se debió conformar con el tercer puesto. Le decía. Ligato se va a quedar con la victoria. Villagra. De cuarto a segundo. De segundo a tercero. Segundo Baldoni. El peruano Fuch. Que estaba peleando por el sexto o séptimo lugar al inicio de la carrera. Termina siendo cuarto con el cordobés Fernando Muzano. Y Ale Cancio. Después del inconveniente y la pérdida de tiempo. Y va a quedar quinto. Sexto Luciano Preto. Como andate, pibe, Lucho. El hijo del viejo Dani. A ver, gana Ligato. Escuchen. Vamos, Petito. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Bien, Petito. Bien, campeonazo. Vamos todavía. Bien, Che. El festejo de Marcos Ligato. Ahí está el podio. RC2N para Covacevic. Segundo, García Hamilton, el tucumano. Tercero, Nicolás Anceloni. Y cuarta, Melisa Prevedelo. RC5 para Pablo Peláez. Segundo, Mauro De Baza. Y tercero, Maximiliano De Baza. La Junior para Grinobro, que volvió al campeón. Y ganó. Segundo, Mariano Preto. Tercero, Agustín Barrandegui. Y cuarta, Nadia Cutro. Bueno lo de Mariano Preto. No le alcanzó para ganar, pero estuvo siempre ahí en zona de podio. Festeja o Marco Vacevic, que vuelve a la victoria. Y en la clase mayor, como les dije, ganó Marcos Ligato. Ahí está el podio con los tres. Ligato, Baldoni y Villagra. Villagra metió dos de dos, dos podios. Baldoni también, claro, si ganó en la primera. Ligato entonces ganó. Segundo, Baldoni. Tercero, el Coyote y Villagra. Luego, Fuch, Cancio, Preto. Padilla. Bueno, el tucumano ahí, ¿eh? Álvarez Marchetto y Nico Díaz. En el campeonato, Baldoni manda. Luego, Marcos Ligato. Villagra, Madero. Lucho Preto, Álvaro Marchetto, Cancio Fuch, Jerónimo Padilla y Raul y Martínez, que junto con Madero abandonaron por rotura de caja. Ahora nos vamos a España, a la Costa Brava. Un rally de autos históricos. De lindas imágenes. Rally Costa Brava, edición 63. La verificación es en Fontajau. Hay un lancia espectacular. Vamos a ver unas máquinas hermosas. Integra el certamen de velocidad y regularidad español. Largado en el paseo marítimo de Liorete Mar, frente al ayuntamiento. Fabrizia Pons, con el lancia Delta Integrale, lideró la primera etapa. También imágenes nocturnas. Impresionante. De noche, cómo se ve. Y Fabrizia Pons, terminó ganando la carrera. Este Porsche, 9-11. Con lluvia. Después, escuchen el rudito. Eso es nieve. ¿Eh? Gotas como piedra, parece. El tiki, 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 tiki. También, el rally Costa Brava de España, que se corrió hace poco, ¿eh? Mediado de marzo, está aquí. En Carburando Rally. Y de España, les quiero contar que el CERT, Campeonato Español de Rally desde Tierra, está corriendo hasta el fin de semana. Observen la nieve. Y el agua, nieve y la lluvia. En Costa Brava. El CERT corre en Pamplona. El Rally de Navarra. Y ya les vamos a mostrar cómo se prepara un argentino. Está la parte de regularidad. En Costa Brava. Qué lindas imágenes. Qué lindo paisaje, ¿no? Para ir a pasear. Lucho Bonomi, el argentino que iba ganando y terminó quinto en la primera fecha, corre este fin de semana. Rompió una goma y se retrasó. Y miren lo que hace ahora en el equipo de RMC, junto a Rogelio Peñate. Practican el cambio de neumático. Cuando se emite este programa, está terminando el Rally de Navarra. La próxima semana estarán las imágenes aquí, porque carburando Rally, estará en Pamplona acompañando a Luciano Bonomi y a Rogelio Peñate. Al tanque Patrio, como se domina este auto. Ahí está. Cambio neumático. Dale, Lucho. Ahí va. Rogelio Peñate, el canario navegante. ¿Cuánto van a tardar? A ver, dale. Cuárdala. Rompieron una en la primera carrera en Tierras Altas y perdido en la punta del grupo N. Practican el equipo RMC, que tendrá 14 autos. El equipo que tiene presencia en el mundial y que le dio el campeonato del mundo al peruano Nicolás Fuch. Ahí está. Vamos. Guarda el crique. Apurate. Ahora parece que va tan rápido, Rogelio, que le va a agarrar la cabeza. No lo cierres. Ay, ¿no le habías visto que venía Rogelio? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Ahora no. Escuchen. A ver. Atate. Vamos. Tiempo. Tiempo. 1'10". 1'10". 1'10". 1'10". Para el cambio de neumáticos. Mundial de rally. Cámaras comparativas. Gustó mucho la de Suecia. Y ahora, Dani Sordo con Marc Martí y Sebastián O'Gièr con Ingracia. Comparamos al Hyundai y al Volkswagen. Trenar. Trenar y queda dos. Un poco lenta se abre. Trenar. Trenar derechado. Lenta. La próxima fecha del World Rally Car será el Rally Mundial de la Argentina que se va a alargar en Merlo, San Luis y seguirá en la provincia de Córdoba como es costumbre del 23 al 26 de abril. Con la presencia también del Campeonato Argentino de Rally, los Maxi Rally estarán en la WRC 2, compitiendo y mostrándose al mundo. Campeonato, cámaras comparativas de Dani Sordo y Sebastián Oyer. Nosotros volvemos en una semana carburando Rally aquí en Tice Sports. Gracias, siga disfrutando, nos vemos en 7 días. Chau, 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 gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau.